Música Amigos y amigas en este bloque nos movemos al mundo de la música porque me encuentro con el cantante costarricense Estrada quien recientemente acaba de estrenar su nuevo sencillo Magia junto al también cantante costarricense de Franza Escuchemos un poco de este nuevo tema Música Música Y para conversar Sobre este nuevo tema me encuentro aquí en estudio con el artista costarricense Estrada Bienvenido Estrada a Escena CB24 Muchas gracias Victoria A vos y al público también presente Muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar acá Este tema que acabamos de escuchar se llama Magia Es una colaboración también con el artista costarricense Pran Se unieron para crear este tema Coméntanos sobre este tema, de donde surgió Magia Bueno, inicialmente surgió una historia y la gente cuando lo cuento no me cree Pero inició en un pensamiento que fue un sueño básicamente Yo me soñé con esta historia de Magia que es una historia en sí Y casualmente una semana después sucedió lo que me soñé Ah no, casualidad, no es casualidad No creo que sea casualidad Entonces de ahí surgió el nombre Magia Porque es algo que usualmente uno no espera Y que se da de la nada, sorpresa Coméntanos acerca de esta historia ¿Qué fue lo que soñaste y qué fue lo que sucedió para crear este tema? Sí, podría decir, bueno, hablando de lugares de Costa Rica Fue en San José, en la capital, en un lugar que se llama Morazán Entonces ahí fui, me soñé que estábamos ahí Estábamos tomándonos algo, muy casuales Y eventualmente conversábamos Y pues ahí, verdad, la noche se dio Pasaron muchas cosas chivas entre todos, el grupo Y especialmente con la persona Entonces, bueno, eso es cuando uno conoce a alguien nuevo Y ahí esa chispa, verdad, esa química Entonces todo eso me lo soñé Después lo empecé a proyectar, lo escribí Después de que llegué del trabajo Y una semana después lo vi Casualmente la persona ni siquiera sabe Que yo le hice esa canción Tal vez después de esa entrevista se dará cuenta Tal vez, en algún momento se dará cuenta Pero sí, fue bastante interesante Como se dio toda la experiencia Y eventualmente Pranz se me sumó a la historia Y dijo, man, quiero meterme ahí Quiero hacer una historia similar Y fusionamos los dos Este tema, bueno, tiene el sello de vibras Que es el sello también que maneja Pranz ¿Cómo te ha ido con este sello? Con este sello en tus canciones Vibras para mí es genial Creo que son, empezando por el profesionalismo Y la calidad de trabajo que manejan El equipo de trabajo actualmente Me siento muy contento de ver como una persona Y como un grupo de personas Que empiezan de la nada Construyen su imperio musical Eso para mí me llena mucho Y actualmente estrenaron su nuevo local Entonces, que es súper bonito también Entonces, por ahí Ese es mi concepto que tengo de vibras Creo que es una empresa Y ya puedo decirlo como empresa Totalmente profesional Y completa en todos los sentidos Entonces, de hecho, ayer estábamos en una reunión Asistieron a un montón de músicos Y fue muy bonito toda la experiencia Entonces, en sí Es una compañía muy confiable Por decirlo a lo mejor ¿Cómo fue el proceso de producción de este tema? Bueno, ya sabemos que surgió de un sueño Que realmente fue un poco fácil Ya tener la idea Pero sin embargo El proceso de producción lleva tiempo La música, qué ritmo le vamos a poner Si unió Pranz a este nuevo tema Entonces, bueno Unir las dos voces ¿Qué tal fue ese proceso de producción Y trabajar con Pranz? En general La canción la hice aproximadamente Hace año y medio Entonces, debido a que fue hace mucho tiempo Yo tenía una lista Grande de canciones Que yo le llevé a vibras Y dije Sentémonos a decidir ¿Verdad? ¿Qué canción queremos proyectar? Entonces, empecé a contarle Las historias de cada una Y tenía Místicamente Atractiva Magia Y otras más Que magia se llamaba Nos dejamos llevar Y este Bueno, ellos me dijeron No, escojamos esto Y poco a poco se fue dando La estamos trabajando desde marzo Pero queríamos darle mucha mente En temas de composición En temas de arreglos musicales Porque yo hice una maqueta En mi casa Y se las llevé Entonces, ellos construyeron ahí La magia, ¿verdad? Que hacen con la música Y en general Bueno, a la hora De la composición de Prams Creo que el componente Tiene una alerta muy Muy atractiva Digamos, al oído Y eso no se No se Más bien ¿Cómo decirlo? Se dejó ver A la hora Se dejó oír A la hora de escuchar la canción Vos te das cuenta Que funciona muy bien Ambos complementos Y eso fue algo que yo le dije Bueno, ya tenemos una canción vieja ¿Cómo haces para fusionarla Con esta nueva? Con esta nueva Tu concepto nuevo Y lo logró Me parece que lo logró mucho Entonces, ese proceso de composición Fue bastante bonito Y también el proceso en general De arreglos musicales No, y a mí la canción Bueno, en lo personal A mí me encantó La verdad Funcionan sumamente bien Estas dos voces Y bueno, es una canción También un poco sensual Fuera de cámara Me comentabas Que el género que manejas Es pop rock latino Sin embargo Una de mis preguntas Era Si pensabas en algún futuro Probar otros géneros En tu música Claro Creo que Hay un toque Estrada Que según me han dicho Muchas personas Le agrego a mis canciones No importa el género Que yo toque Es un toque Estrada Entonces, esa cereza En el pastel Realmente Que me he dado cuenta Que me caracteriza La aprovecho Para, claro Involucrarme en cualquier género Este Y tratar de expandir Porque creo que un músico Tiene que ser integral Pero también completo Entonces no nos podemos Entrar en solo decir Bueno, vamos a hacer Solo este tipo de música O hacer solo este tipo de música ¿Quién iba a pensar Que Luis Fons Iba a sacar una colaboración Con Daddy Yankee? ¿Verdad? O como O recientemente Como estamos hablando Will Smith Bad Bunny Y Mark Anthony Exactamente Entonces son cosas Que uno piensa Y dice ¿Cómo me voy a centralizar A un solo género? Cuando la música es amplia La música es completa Entonces Siendo la música completa Porque yo no puedo ser Completo también Probablemente Muchas personas Tal vez que nos están viendo Ahorita En cámara Nos preguntan Bueno, se preguntarán ¿Para cuándo saldrá un video? Porque Vibras Tiene Ese toque De que todos los videos Son increíbles Son chivísimas Entonces Si tenés pensado En algún futuro Sacar un video Para magia Sí Sí, sí En realidad He estado Dándole bastante mente Ahorita Estamos haciendo Varias inversiones Con otros proyectos También de canciones Para no Para mantener al público Activo en Spotify Y en las plataformas digitales Pero Este El recurso de video Existe Estamos pensándolo Ha tenido bastante Apreciación del público Bajo ese concepto Estamos trabajando en el video Que aún no puedo Dearte una fecha específica Pero sí lo hemos hablado Así que tienen que estar Muy atentos En las redes sociales Y me encantaría Que menciones Sus redes sociales Para que Toda la audiencia Centroamericana Y costarricense Pueda estar muy atenta Para esos proyectos De futuro Y otros temas Que por ahí se vienen Que mejor lo dejamos Para que la audiencia Se entere Sí, sí, sí Mis redes sociales Son Estrada Con doble D Punto Oficial En Facebook Me pueden buscar Como Estrada También Punto Oficial O sin el punto Estrada Oficial Y por último En YouTube Me pueden buscar También como Estrada Oficial Y así aparece Con la mayoría De redes sociales Y creo que No se me escapa Ninguna Más o menos Por ahí va la línea Y claro Lo que se viene Ahí lo pueden Lo pueden estar Dando seguimiento Perfecto, perfecto Estrada Muchísimas gracias Pero no me gustaría Despedir la entrevista Sin antes Podemos observar acá Que tenemos una guitarra Me encantaría Que nos tocaras Al menos Un pedacito De esta nueva canción Magia Para que la audiencia Lo escuche Claro Con mucho gusto Y más bien Muchas gracias Gracias por la oportunidad Vamos a ver Bueno, eso es magia Anteriormente Nos dejamos llevar Y evolucionó un poco El hombre Acércate un segundo Que vamos a chalear Enséñame si sabes O no disimular Porque con esa mirada Me lo dijiste todo Tal vez ya no pensemos Claramente Y es que con tanta gente Alrededor Mejor buscamos Otro sector A veces el silencio Es mejor Flaca Acostúmbrate Al cariño Que fue cosa Del destino Conocerte Deja ya la timidez Y vente Fácil Tú me miras Yo te miro Mientras ese suave El frío De tu aliento Se calienta Con el mío Ya ves Excelente De verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Muchísimos éxitos Para este sencillo Y también para los próximos Que ahí se aproximan Y ya saben Muy atentos En todas las redes sociales De Estrada De verdad muchas gracias Muchas gracias a vos Y al público presente También de nuevo Una excelente tarde Y día Así que conversábamos Con el artista Costarricense Estrada Quien recientemente Acaba de estrenar Su nuevo sencillo Magia Junto también Al artista Costarricense Pranz A continuación Vamos a una Pausa comercial Pero no se despegue De su pantalla Porque ya regresamos Con más información Acostumbrate al cariño Acostumbrate al cariño Acostumbrate al cariño Fue cosa del destino Conocerte Deja ya la timidez No se despegue un chino Lo que haces Acostumbrate al cariño Deja ya la timidez